Bienvenidos, damos inicio al primer día de la octava semana del retiro virtual veinte veinte de Ministerio Sevenecer, año de la reconciliación, transmitiendo desde los estudios de Rema TV en la ciudad de Guatemala. Bendiciones hermanos, Dios les bendiga muchísimo, nuevamente estamos aquí pues en su casa. Gracias por dejarnos entrar hasta la intimidad de su casa, siempre con las palabras que Señor Jesucristo nos ordenó que dijéramos, que si nos recibían en alguna casa, dijéramos paz a vosotros y que la paz nuestra que Dios ha puesto en nuestro corazón quede sobre los hijos de paz. Gracias por recibirnos, no sé dónde está usted, en el comedor, en la sala o en la alcoba, no sé, o en el garage o en donde sea, pero la cuestión está que nos podamos comunicar. Hoy hemos tenido un día que pues nos hemos, hemos abundado por lo menos en siete temas respecto a la, a las enfermedades del espíritu, ya que la semana pasada estuvimos hablando del alma, estuvimos hablando del cuerpo y también de la alabanza, entonces en esta oportunidad estuvimos hablando de enfermedades del espíritu, siete temas. El último tema pues lo estuvimos hablando de nuestra comunión con con el padre, comunión con el hijo, comunión con el Espíritu Santo y comunión entre nosotros. Y ahora pues estamos acá, me acompañan como siempre unos ministros que siempre enriquecen no solamente con su presencia, sino que con la unción de Dios sobre sus cabezas, hermano Luis Ponce, desde Los Ángeles, hermano Nelson Dávila, desde la zona dieciocho, que dijeron que no podían entrar, pero si entramos y salimos, ¿verdad? Pero cibernéticamente, hermano Germán Ponce, que se ha convertido en uno de nuestros asiduos aquí, gracias Germancito por hacer tu tiempo, sabemos que todos estamos ocupados y el hecho de que nos podamos juntar representa muchísimo, muchísimo para el pueblo y para mí, para ustedes, es un enriquecimiento extraordinario espiritual, ¿verdad? Así que, bueno, hoy vamos a tratar de contestar las preguntas, aquellas respuestas que sepamos, las vamos a contestar y las que no, no las vamos a inventar. No, esa no, no vamos a inventar nada. Lo que no sepamos le vamos a pedir al Señor que nos auxilie, ¿verdad? Queremos que sea más que todo coloquial este diálogo y esperando que pronto podamos vernos cara a cara ya en los templos, ya en algunos lugares, sobre todo de Estados Unidos, ya han permitido que algunos templos se abran, eso, esperanza también, ¿verdad? Porque sabemos que eso se viene para nosotros, estamos muy gozosos, pero también disfrutando, disfrutando este momento en el cual nos podemos contactar de esta manera. Así que me acompaña también aquí hermano Willy Chiquín, hermano Pablo Orellana, también está Sammy, Rubén, por ahí anda hermano Sergio también, así que entrámosle a las preguntas. Amén. Dios les bendiga, buenas noches. La primera pregunta dice, ¿las enfermedades del espíritu se pueden evidenciar en el cuerpo? Si hay enfermedades del alma que se reflejan en el cuerpo, lo habrá también en el espíritu. Bueno, amén de lo que los hermanos quieran aportar, yo creo que definitivamente el Señor dejó establecidas funciones para nuestro ser tripartito. Es decir, miren, el alma es importante, es como la carne de sándwich, y al alma la puede administrar tanto el cuerpo como el espíritu. Por ejemplo, un ejemplo de esto sería aquel hombre que hizo muchas riquezas y cuando ya tenía muchas riquezas hizo lugares en donde acumular las riquezas y le habló a su alma y le dijo, alma mía, muchos bienes tienes guardados para mucho tiempo, pero ¿quién habló ahí? El cerebro, el cuerpo. Sin embargo, cuando vemos a David, David le hablaba al alma, pero no era su cerebro, sino que era su espíritu. Entonces, yo creo que contó mi corazón que Dios dejó establecido que el espíritu humano ministre al alma y eso repercuta en el cuerpo. Entonces, una enfermedad que puede prevenir, como ya lo hemos dicho en el caso de Ana, en el primer libro de Samuel, que tenía una enfermedad en su espíritu y afectó el alma, y eso afectó el cuerpo. Y el problema es que se puede convertir, como hemos dicho muchas veces, en un círculo vicioso. ¿Verdad? Entonces, yo diría que sí, pero mis hermanos, les tiro ahí, hermano Germán, quiere decir algo. Sí, apóstol, muchas gracias. Y por lo que tú decías, ¿cómo una, cómo estamos interrelacionados? Tal vez solo lo que deberíamos de tener cuidado es que aquí nosotros, en esencia, somos espíritus. Y no es lo mismo que se enferme el cuerpo, no es lo mismo que se enferme el alma, porque dice que cuando hay enfermedad, el espíritu lo puede soportar, pero si ya enfermamos el espíritu, desde el ángulo que lo estoy viendo, es posible porque haya una iniquidad, haya una mancha, una contaminación. Por eso, recuerdo como la Biblia dice que nos limpiemos de toda contaminación de carne y de espíritu. Verá, perfeccionando la santidad en el temor de Dios, pero entonces, ahí hay una contaminación de espíritu. Y creo que tú has ido colocando los temas a medida que ahorita estamos como aquellos médicos que van abriendo por partes, pero llegar ya al espíritu, del ángulo que lo estoy viendo, es posible que ya haya una contaminación que lo puede producir iniquidad. Y alguien preguntará, bueno, ¿y qué tiene que ver con la iniquidad? La iniquidad ya tiene repercusión sobre nuestras generaciones. Gracias, gracias, Germáncito. Yo creo que para poder poner un ejemplo de esto que incluso acaba de mencionar el hermano Germán, a mí se me viene el ejemplo de un vehículo, ¿verdad? El vehículo puede estar muy bien cuidado en su carrocería, ese sería el cuerpo, el motor sería el alma, pero el espíritu es el que va manejando. Entonces, podría ser que la carrocería esté muy bien, podría ser que el motor esté muy bien, pero el chofer ande por donde te alola. Entonces, ese vehículo es un peligro, y efectivamente eso puede ser manchado por una iniquidad que va a afectar ya en el ámbito espiritual. Parece que Nelson también tiene algo que compartir al respecto. Sí, apóstol, referente a lo que decía de somos seres tripartitos, y de alguna manera, pues cada uno de los elementos habla, según Job capítulo número siete y versículo once dice, por tanto, no refrenaré mi boca, cuerpo, hablaré en la angustia de mi espíritu, y me quejaré en la amargura de mi, el alma. Entonces, se involucran de alguna manera los tres elementos. Sí, definitivamente. ¿Cuál fue el versículo que mencionamos? Job siete once, ¿verdad? No refrenaré mi boca, ahí está el cuerpo, no refrenaré mi boca, y recuérdense que en la boca está el poder de la vida y la muerte. Entonces, no refrenaré mi boca, ahí está el cuerpo, hablaré en la angustia de mi espíritu, y me quejaré en la amargura de mi alma. Ahí están los tres elementos. Depende lo que dijo su espíritu, va a afectar al alma, y a la boca, y la boca va a afectar de regreso, porque en la boca está el poder de la vida y la muerte, y sobre todo si viene desde adentro, por eso dice que la abundancia del corazón. Habla tu Facebook, o tu boca, ¿verdad? Wichito quiere decir algo también, y hermano Germán también quiere añadir algo. Sí, apóstol, cuando vemos el significado de la palabra confesar, digamos decir con la boca, las definiciones lo hablan como que fuera una mano, incluso la pictografía de la palabra hebrea, como que fuera una mano que saca cosas de adentro y las lanza, las saca de afuera, porque entiendo entonces que la contaminación que puede haber adentro, que puede haber en el espíritu y en el alma, es notoria en el cuerpo para que para que se queje y para que encontremos una de las soluciones que nos da la escritura, confesar nuestro pecado, el poder de la vida y el poder de la muerte, y para la vida se necesita confesar y apartarse. Gracias, gracias, hermano Luisito. ¿Qué querías añadir, hermano Germán? Sí, es que por lo que mencionaban ahorita un poquitito, y vemos que si es la enfermedad del espíritu, trastoca las, trastoca hasta las generaciones, y si tuvo una lepra, dice la lepra de nada más, se te pegará, se te pegará a ti y a tus descendientes para siempre, pero el punto que yo quiero trasladar es por lo que tú decías, el carro de primera, no tiene, está sacadito de la agencia, está nuevecito, se mira por fuera muy bien, el motor ni ruido hace, perfecto, pero el que va adentro está mal, entonces eso, eso me decía ver a una persona que uno lo puede ver, sano, que está contento, riéndose, no conoce, o puede que conozca al señor, pero adentro su espíritu está muy enfermo, uno, y dos, con esto de, de Giesi, es, para mí más tremendo apóstol Sergio, porque era, era un hombre que estaba aprendiendo de liceo, que tenía rasgos proféticos, pero le fue a decir a Namán, dice mi señor, y el señor no decía nada, dice mi señor, se acostumbró a estar diciendo, dice mi señor, y a estar pidiendo, a estar pidiendo regalos, o recompensas por algún milagro, entonces me llamó la atención que eso fue una contaminación, en la Biblia aquí aparece para un aprendiz de, de la escuela de Elías y del liceo, que es Giesi, y estaba contaminado su espíritu. Gracias hermano Germán, fíjate que ahorita que estamos conversando eso, y no sé si va a venir entre las preguntas, porque, y entonces, ¿qué hago? Ahora usted, así como decía Kijo, no refrenaré mi boca, hablaré en la angustia de mi espíritu, y me quegaré en la amargura de mi alma, ¿qué hago? ¿cómo hago? Tengo un problema en mi espíritu, o mejor dicho, mi espíritu tiene un problema, que no es lo mismo ahora, estoy afectado espiritualmente, ¿qué hago? Bueno, hay que hablarlo, hay que confesarlo, pero depende de dónde, depende de dónde, porque mire, cuando nosotros vemos en la enseñanza de la restauración de las puertas de Jerusalén, y de los muros de Jerusalén, allá en el templo llamado de Sorobabel, nos damos cuenta que había una puerta que se llamaba la puerta de la basura, y esa, cuando, por ahí se sacaba la basura y se tiraba al torrente de Cedrón, y el torrente de Cedrón se lo llevaba hasta el mar muerto, es muy significativo eso, pero en la pura entrada de esa puerta, así a la par de esa puerta, había una cosa que se llamaba la fuente del dragón, entonces yo creo que si alguien tiene un problema en su espíritu, tiene que ir y confesarlo, como bien decía el hermano Luis, pero tiene que saber en dónde lo va a ir a decir, en el caso de Ana, ella se fue al templo, y entonces cuando la confundieron con borracha, ella le dijo a Elí, no, no señor, yo no soy una mujer inícua, yo no soy una mujer de Belial, yo no soy eso, yo he hablado en la amargura de mi alma, pero es interesante que dice que derramó, sacó, mire, es obvio que esta forma como lo voy a decir, no es gramaticalmente correcto, de verdad, porque no lo es, pero sacó para afuera, así dice la traducción, por lo menos en el idioma inglés sacó hacia afuera, y nosotros decimos, ni moque, para dónde lo va a sacar, pero lo derramó, como como darle vuelta a un calcetín, el alma, y quedó expuesto todo lo que había ahí, pero eso fue en el templo, no en la fuente del dragón, porque ese es un grave problema, depende en dónde lo digas o nada, bueno, nos hemos tardado un montón con esa pregunta, y si así están los principios, no sé cómo va a estar a medio tiempo, sigamos, sigamos. Amén, tiene mucho que ver esta siguiente pregunta, dice, la iniquidad contamina el espíritu, ¿hay forma de arrepentirse o cambiar? ¿Será que Dios perdona mi iniquidad si la he cometido? Sí, bueno, ya lo mencionaba hermano Germán, ¿verdad? Como dice la Biblia, guardémonos de toda contaminación de carne y del espíritu, del espíritu, no espíritu santo, desde luego, sino que espíritu humano se puede contaminar. Yo me recuerdo que hay un versículo allá en el libro de Malaquías, si quieren lo leemos, vamos a ver si lo encuentro, en donde el Señor le está hablando a los israelitas y les dice que no sean desleales, mejor lo voy a buscar con concordancia, vamos a ver, vamos a ver si lo encuentro, en donde el Señor les hace ver que hay pecados que pueden contaminar el espíritu y uno de ellos, vamos a ver si lo tengo por aquí, si ya lo encontró, así aquí está, vamos a ver. Malaquías 2.15. Sí, dice, dice Malaquías 2.16, porque yo detesto el divorcio, dice el Señor, Dios de Israel y al que cure inequidad su vestidura, dice el Señor de los ejércitos, y mire, mire como dice, prestad atención pues a vuestro espíritu y no seáis desleales, es decir que la deslealtad, porque aquí está diciendo, préstenle atención a su espíritu, no sean desleales, yo entiendo aquí que cuando hay deslealtad, se está abriendo una puerta para la contaminación de ese ser, porque esto es algo que no debemos de olvidar, esto que el espíritu humano es el que va a gobernar el alma y el cuerpo, pero una deslealtad puede hacer que ese espíritu se contamine. Mis hermanos quieren decir algo también al respecto, no miro ninguna manita levantada, entonces voy a seguir hablando yo. Sí, hermano. Fíjate que quería comentar esto de la deslealtad, porque interviene en todas las áreas de nuestra vida, aunque ahí el Señor lo toma como, es una traición a la esposa, pero también puede ocurrir en el trabajo, que seamos infieles en nuestro trabajo, a la persona que nos contrata, o a un amigo, y aún en la iglesia, por situaciones que serán de alguna manera carnales, y por eso es que el Señor nos pide la fidelidad, nos pide la sujeción, porque hay cosas que uno no entiende, pero me tocaba duro esa, la falta de fidelidad, porque se convierte en una traición, y que es también el pecado de Judas. La traición, cuando debimos ser fieles, hubo un problema, y traicionamos, y no nos damos cuenta que se hirió nuestro espíritu, entró hasta allí, esa contaminación. Gracias, gracias, hermano Luis. Francamente, eso es bien complicado. Porque, como bien decía hermano Luis, la deslealtad no es una deslealtad en contra de alguien en específico, sino que es una forma de ser. Cuando se habla de cómo es el Señor, dice, si nosotros somos infieles, Él permanece fiel, y dice, porque Él no puede negarse a sí mismo. Entonces, Él permanece fiel porque esa es una forma de ser. Entonces, la persona que es leal, es una forma de ser. Esa persona que es leal, va a ser leal con todo el mundo. Aunque Él, a su vez, sea traicionado. Pero Él va a ser leal. Él va a ser leal con sus amigos, Él va a ser leal con sus hijos, Él va a ser leal con su jefe, Él va a ser leal con sus empleados, Él va a ser leal con los compañeros de trabajo. Pero si alguien cree que esto es una deslealtad en contra de, únicamente, en contra de la señora, no. No, no. Simple y sencillamente, ahí como que se vio un luzazo de esa falencia que tenía esa persona y cómo se abrió ahí la oportunidad de que su espíritu fuera contaminado. Entonces, la deslealtad, la deslealtad puede dañar el espíritu, pero no es lo único que puede dañar el espíritu. Cuando decía el hermano Germán, la iniquidad puede dañar el espíritu. Entonces, cuando nosotros nos vamos a ver qué es iniquidad, hermano bendito, es de que se le paren los pelos a uno, los pocos que uno tenga, porque ahí habla incluso de, digamos, la idolatría. Es una iniquidad. Ya cuando empezamos a ver cuáles son las iniquidades y que eso puede afectar nuestro espíritu, Padre, Santo. Y de ahí pueden estar viniendo un montón de problemas que tal vez se le está ministrando al alma, y ministrando al alma, y ministrando al alma, y no da resultado. Solo es un paliativo ministrándole al cuerpo, orando quizá por una enfermedad, y llegando lo más lejos al alma, cuando se debería llegar hasta el espíritu. La iniquidad estorba el espíritu humano, y como bien dijo hermano, el apóstol Germán, puede afectar nuestras generaciones. Sí, Nelson, ¿quiere decir algo también? Sí, apóstol. La pregunta también iba encaminada a ver si la iniquidad era perdonada. Entonces, recordaba yo cuando en la palabra habla que el Señor a Jezabel le dio tiempo para que se arrepintiera de sus iniquidades, y una de las prácticas que hacía era la hechicería. Yo creo que si el Señor llega con arrepentimiento sobre esta persona, y ella por el espíritu lo disierne, creo que tiene la oportunidad de poder arrepentirse. Amén. Gracias, hermano. Creo que rescataste una cosa muy importante de la pregunta, porque sí, eso efectivamente era lo que estaba diciendo la hermana o hermano que hizo la misma. ¿Puede Dios perdonar una iniquidad? Es claro que puede Dios. Dios todo lo puede, para empezar, ¿verdad? Y si el corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Hermanos Germancito, ¿quiere añadir algo? Sí, apóstol, con lo que estábamos diciendo y que estaba diciendo Luis también, que entonces hay una traición, pero eso, la traición es algo que ya está interno en el espíritu. En aquel pasaje, para no, no, que no quiero entrar en detalles en ese pasaje, pero esta parte sí, si no habéis sido fieles en el uso de las riquezas injustas, ¿quién no va a confiar las riquezas verdaderas? Pero el verso 12, y si no habéis sido fieles en el uso de lo ajeno, dice ¿quién os dará lo que es vuestro? Entonces, si no somos fieles, por ejemplo, estando en un ministerio, no somos fieles con lo que nos están delegando, sino que nos queremos apropiar, yo ya soy el que disipulo, pero estas ovejas ya son mías, no estoy pastoreando, no estoy dispuesto a ser fiel en el pastoreo ajeno, no me van a dar las que realmente son para mí, es una prueba de fidelidad, y aquí están hablando de dinero, de la riqueza, si quieres materiales, si no puedes administrar ni las materiales, ¿quién te va a dar las espirituales? Si estando en tu trabajo robas, entonces, ¿cómo te voy a darle una empresa que es de Dios para que tú la administres? Si estando en un medio de los hombres robabas, el espíritu se va a contaminar y va a terminar robando, entre comillas, en la propia iglesia que él está pastoreando, va a agarrar lo que no es de él, sino lo que es del señor. Sí, impresionante, o sea, se va más y más lejos esta situación, ¿verdad? Sigamos, hermano, yo creo que la temática, cuando están hablando de lo espiritual, definitivamente tiene que ir viendo, tenemos que ir viendo la temática también de la iniquidad, porque si no, la iniquidad es lo que va a dañar el espíritu, pero claro, eso puede empezar con una transgresión, después con un pecado y después llegar hasta la iniquidad. Sigamos, hermano, con otra pregunta. Amén. La siguiente pregunta dice, ¿la depresión es un espíritu inmundo que gobierna el espíritu del cristiano o solo lo contamina? No, lo que pasa no es que gobierne el espíritu de uno. Mire, tenemos que hacer una diferencia en esto, y qué bueno que haya entrado esa pregunta, porque un cristiano, como decía un hermano, él decía de esta forma, yo solamente voy a mencionar lo que él decía, porque si era un poco polémico cuando uno no investigaba o no le ponía atención a lo que le había dicho. Él decía, un cristiano puede poseer demonios, pero un demonio no puede poseer cristianos. Entonces, ya cuando explicaba, entonces era obvio. Él lo que estaba diciendo es que un cristiano podía estar siendo oprimido, perseguido, fastidiado por un demonio, como en el caso del apóstol Pablo que dijo que un demonio venía y lo ofeteaba, ¿verdad? Pero el espíritu humano fue vivificado y ahí se puso a vivir Cristo. Entonces, ahí no puede hacer nada el demonio. Es espíritu de presión, porque esta pregunta creo que la tendríamos que dividir en dos partes para poderla contestar. El espíritu de depresión sí existe, pero no necesariamente que tiene que gobernar o sojuzgar al espíritu humano. No necesariamente. El espíritu humano fue vivificado y nosotros lo que tenemos que hacer es protegerlo, no permitir que se contamine, sino que al contrario permitir que ese espíritu, aquello que se depositó en la parte más interna de nosotros, salga hacia el alma y conquiste el alma, los sentimientos, intelecto, carácter y toda esa cuestión, pero que venga desde adentro. Y entonces no habría que aportillar el vallado para que lastimen el espíritu y se puede lastimar con iniquidad. Entonces, el espíritu de depresión puede afectar un cristiano, sí lo puede afectar, pero no que le mangonee su espíritu. Eso ya será otra cosa. Eso tal vez solo sería un estadio donde el Señor tal vez hasta se lleva a esa persona para que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Mis hermanos tal vez quieren añadir algo a esto que estamos platicando y si no, hermano Luis Ponce. Sí, apóstol, creo que hay que añadir a nuestras notas y a lo que estamos viendo, digamos lo que mencionaba Nelson, lo que dice el Salmo 103, que Dios es el que perdona nuestras iniquidades. Aleluya. Por la pregunta, pero entonces quiere decir que el perdón ya es una medicina celestial, es una medicina celeste que por la fe tiene acceso a nuestra vida. Dice, Él es el que perdona nuestras iniquidades y el que sana nuestras enfermedades. Como que debemos añadirle por los hermanos que preguntan que el perdón de Dios es parte de la medicina que Dios nos da para sacar esas cosas de nuestra de nuestra alma, de nuestro espíritu, de cualquier lugar, porque entendía yo al escucharte que puede ser que venga una situación pecaminosa al alma y luego llegar a trasladarse hasta el espíritu. Como que avanza, evoluciona, aunque involuciona para nosotros, pero la enfermedad evoluciona hasta tocar nuestro espíritu. Creo que el perdón de Dios es fundamental para que encontremos la salud total de adentro hacia afuera. Gracias, hermano. Qué lindo que mencionaste ese Salmo, Fiate. Porque si lo leemos, bueno, tú lo mencionaste y yo quisiera acercarle el sumo un poquito. ¿Cómo empieza ese Salmo? Dice, bendice alma mía al Señor, pero mire lo que dice a continuación. Y bendiga todo mi ser, su santo nombre. ¿Cuál es todo mi ser? Pues espíritu, alma y cuerpo. Entonces, después dice, bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Y ahí está hablando el espíritu, ¿verdad? Hablándole al alma. Él es el que perdona tus iniquidades. Él es el que sana tus enfermedades. Él es el que rescata de la fosa tu vida, el que te corona de bondad y compasión. Pero está hablando de tres cosas. Está hablando del espíritu, del alma y del cuerpo. Y cómo el perdón puede sanar el ser tripartito desde el espíritu, alma y cuerpo. Fíjense que yo quisiera añadir algo que para mí, yo sé que esto es un poco polémico. Yo sé que esto es un poco, no un poco, es bastante polémico. Pero usted, en la Biblia, miren pues, una iniquidad. Mencionemos una iniquidad. Yo la voy a mencionar aquí, mejor. Yo no miro una iniquidad tan grande, bueno, miro un montón de iniquidades ahí que se reflejan, que se mencionan y que se señalan en la Biblia. Pero en 1 Corintios capítulo 5 se habla de una iniquidad bien terrible. Y la iniquidad de la que se habla es que había en la iglesia un hombre que se estaba acostando con la mujer de su propio padre. Seguramente no era su mamá, seguramente era una concubina, seguramente eran segundas nuncias, que yo que sé, pero ese hombre se estaba acostando con la mujer de su papá. Y Pablo está para balazos. Pero entonces Pablo dice lo siguiente. Entren a ese tal a Satanás para que su cuerpo sea destruido. Si quieren, si quieren lo leemos así brevemente. ¿Qué es lo que dice? Y ahorita les, ahorita seguimos contestando preguntas. Y no sé si hoy viene más hablantín que de costumbre. Pero mire pues dice, en efecto se oye que entre vosotros hay inmoralidad y una inmoralidad como no existe ni siquiera entre los gentiles al extremo de que alguno tiene la mujer de su padre. Esa es una iniquidad. Según la Biblia, esa es una iniquidad. Y os habéis vuelto arrogantes en lugar de haberos entristecido para que el que de entre vosotros ha cometido esta acción fuera expulsado en medio de vosotros. Pues yo, por mi parte, aunque asente en el cuerpo, presente en el espíritu como si estuviera presente, he juzgado al que cometió tal acción. En el nombre de nuestro Señor Jesús, cuando vosotros estés reunidos, y yo con vosotros en espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesús, híjole, el espíritu de Pablo se salía para ir a esos grandes conclaves. Entonces, entrega a ese tal, a Satanás, y mire lo que dice, para la destrucción de su carne. Pero con el propósito que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Entonces, si lo iban a entregar para que le mataran la carne, quiere decir que su espíritu, a pesar de lo que estaba haciendo, su espíritu todavía estaba salvo. Pero como estaba cometiendo una iniquidad, se estaba abriendo la puerta para que le contaminaran el espíritu de tal manera que se muriera y se perdiera. Entonces, Pablo entra en acción. Pablo no le entregó a Satanás por venganza. Le voy a enseñar a este infeliz que aquí en la iglesia todos somos unos. No, 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 no. Él dijo, mire, este tipo se va a perder. Este se está acostumbrado con la mujer del tata y ustedes no se han dado cuenta. Entréelo a Satanás para que Satanás le meta una revolca y él vuelva en sí. Y entonces su espíritu se salve. Antes de que le entre completamente la iniquidad, no solo medio abra, ¿qué es? Que no se pierda su espíritu. ¡Wow! Está terrible eso. Y le digo que eso es un poco polémico porque a pesar de que está tan claro ahí, hay muchos hermanos que dicen, no, 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 no. Pregúntele usted a cualquier evangélico. ¿Usted qué opina de un hermano que llega a la iglesia y que se acuesta con la mujer del papá? Le dice, ya, sí, es un hijo del diablo. Pero resulta que este no era hijo del diablo porque su espíritu todavía no se había perdido. Terrible esa cosa. Hermanos, no sé si quieren decir algo. Seguimos con las preguntas. Hermano Germán. Solo con este pasaje, apóstol, que quedaba expulsado de la comunión que tenía con el pueblo del Señor. Y entonces ese es un pasaje de que debido a una iniquidad que él no quiere confesar, que ya se sabe, que él tal vez no quiere dejarla, le quitaron cobertura. Entiendo que eso es lo que en el verso dulce es que va a ser expulsado en medio de la comunión de la iglesia que tenía. Porque Pablo decía, pero Pablo, ¿por qué tan duro? Porque un poquito de levadura le da toda la masa. Por lo que estamos hablando, este, su espíritu ya lo contaminó. Antes de que lo, como tú decías, lo acabe, lo vamos a dejar fuera de cobertura para cuando él mire su ataque hacia el cuerpo y lo que le viene pueda tal vez enderezar. Pero me llamó la atención que está fuera de cobertura. Y eso también va a llamar también la atención entre los hermanos. ¿Cómo lo van a sacar de la iglesia? ¿Se puede alguien sacar de la iglesia? ¿Cómo lo preguntan? Pero si está en iniquidad y no le quiere confesar, entonces es levadura que va a leudar toda la iglesia. Y entonces había que sacarlo. Y que quedara bajo esas situaciones que lo dejaban sin cobertura. Nada más. Gracias, hermano. Yo quisiera añadir algo a eso para que ningún pastor va a decir, ah, pues ahí yo saco la cobertura que él como molesta. Ahorita le quito la cobertura y le entraba Satanás. No, 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 no. Miren lo que pasó aquí. Primero Corintios capítulo 5, Pablo le dice, unido mi espíritu con el vuestro. En otras palabras, se juntaron. Se juntaron para tratar el caso, por decirlo así. Y entonces ya tomaron una determinación. Pero eso ya de entregar a Satanás a alguien y echarlo, yo creo que tiene que ser algo bien meditado. Sobre todo, sobre todo, porque recordémonos lo que la Biblia dice de que la misericordia triunfa sobre todo juicio y que juicio sin misericordia será sobre el que no tiene misericordia y que vienen a los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia también. Entonces, es bien complicado. Mire, para Dios hubiera sido tan fácil enviar ángeles a arreglar todos los asuntos de la iglesia y ya los ángeles tendrían arreglado todo. Pero no mandó a nosotros, si es usted. Pero gracias a Dios nos dio la bendita ayuda del Espíritu Santo. Así que cada vez que nosotros los ministros cometamos un error, pues se ha hecho y nos la culpa a nosotros. Pero cada vez que le atinemos a algo, dele gloria a Dios por eso. Entonces, hermano Germán, solo por lo que tú decías, para que quedara en pocas palabras bien establecido, los pastores de Corintios no pudieron hacerlo. Le contaron el caso a Pablo y Pablo como apóstol que cubría la misión de la iglesia que estaba en Corinto dijo, Dios mío, sí, que quede fuera de cobertura. Amén. Dios santo. Esa es otra cosa que teníamos que hablar acerca de la cobertura apostólica. La gente tiene miles de ideas de lo apostólico, los que más o menos creen que sí hay, pero no saben la función verdadera. No, 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 no la saben. Está, a veces oigo cosas que digo, wow, Dios mío, mejor sigamos con las preguntas. Amén. Y si entra una de esas, pues entonces, o querían algo decir los hermanos todavía, no miro ninguna mano, así que sigamos. Ah, bien, hermano Luis, hermano Luis Ponce. Habla, Luisito. Gracias, gracias, apóstol. Yo consideraba al escuchar los hermanos que además de la visión, digamos, hacia el pecado sexual que se estaba cometiendo, tal vez lo más duro era el ataque hacia la familia, ya que es una de las funciones principales de la iglesia, la restauración familiar y cómo esta situación que ya saben boca de todos, pues, o de la mayoría, porque eso, ¿cómo se sabe de pronto? Estaba ocasionando un desastre moral y un ataque directo contra la restauración familiar, dejando de ver a la persona que está cometiendo esta situación y viendo a los demás que somos también o que eran afectados, las ovejas, pastores y en general toda la iglesia, como una, digamos, un pecado de esa naturaleza. El pecado visto desde él, que está cayendo tan bajo por la relación con su padre y el golpe a la iglesia, que hay cosas que no ven las personas que están cerca de los pastores cuando toman decisiones o las decisiones apostólicas, ya que esta es una, pues, de un tamaño muy grande para que uno como pastor la tome y debería ser, pues, pedido el consejo apostólico. Gracias, hermano Luis. Mientras hablabas, se me venían algunos pensamientos a ese respecto, porque así como ha avanzado la sociedad en sus derechos y de tantas cosas, la iglesia a veces critica decisiones de los ministros, que son, en algunos casos, en muchos casos, hombres espirituales que toman una decisión con respecto a tal o cual oveja para sancionarla o para restaurarla, pero él es el único que sabe todos los detalles. Entonces, muchas ovejas se toman la atribución de cuestionar lo que dijo el pastor o el apóstol sin tener todos los elementos de juicio y entonces empiezan a criticar. ¿Pero por qué lo recibieron de nuevo? ¿Y por qué lo echaron? Eso es falta de misericordia. Entonces, esto es algo que lo debemos de subrayar. Solo quiero rescatar otra cosa de las que estábamos platicando. Miren, sin lugar a dudas, este tipo estaba cometiendo una iniquidad. Este de 1 Corintios 5.5. Estaba metiendo con la mujer del papá, ya dijimos. Pero hay otro en la Biblia que está descrito en Génesis capítulo 49 que se metió también con la mujer del papá, con la concubina. Este era el primer hijo de Jacob, el primero, el primogénito. Y cuando le habla el papá, que ya sabía lo que había sucedido, le dijo, Rubén, tú eres el principio de mi fuerza, el principio de mi vigor, pero no serás el principal. ¿Por qué? Porque te subiste al estrado de tu padre. En otras palabras, cometiste una iniquidad y pierdes tu primogenitura y los derechos de la primogenitura. Entonces, aunque no dejó de ser un hijo de la casa de Israel, ya no pudo ser el primogénito. La iniquidad nos puede arrancar la primogenitura, por eso tenemos que luchar en contra de ella. Y tenemos que conservar nuestro espíritu incólume, sin mancha. Por eso la Biblia lo dice, limpiémonos de toda contaminación del espíritu. Germán quiere decir algo también. Apóstol, tú estabas diciendo ahorita que muchos van a sancionar y decir, ahora, ¿por qué lo sacaron? Uno, ya lo vimos, pero también acababas de decir tú, ¿y por qué le permitieron venir otra vez? Yo quiero creer, esto quiero creerlo yo, que así como en el 5.2 de primera de Corintios lo expulsaron, le doy vuelta al texto en lugar de 5.2 y lo pongo como 2.5, y ahí Pablo dice, si alguno ha causado tristeza, no me la ha causado a mí, sino a ustedes también. Y dice, es suficiente para tal persona este castigo que le fue impuesto por la mayoría. Así que, por el contrario, lo deberían de perdonar y consolarlo. Entonces, como que regresó, como que sí, como que sí dio resultado el que lo hayan quitado de cobertura, y cuando vio que todo se le venía encima, regresó. Y entonces, también cuando regrese, no hay que estarlo señalando, porque le puede pasar a cualquiera. Bueno, eso dice Galatas, bueno, pero dice, si alguno es sorprendido, en alguna falta vosotros, que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Y después dice, en mis palabras, recuerden que a ustedes también les puede pasar. Bueno, sigamos, pues, no miro ninguna otra mano levantada, así que sigamos con las preguntas. ¿Cómo vamos de preguntas? O sea, ¿hay preguntas o no? O seguimos platicando aquí con aquellos. Hay bastantes. Ok, entrémosle pues. Desde Facebook preguntan, ¿qué es la iniquidad y por qué cuesta perdonarla? Bueno, para empezar, tenemos que recordar que la iniquidad es un personaje. Es un personaje que es mayor que el pecado. El pecado también puede ser un personaje. Pero la iniquidad también es una acción, ¿verdad? Digamos que Luzbel cayó porque se enamoró del personaje llamado Iniquidad. Tú, querubín, cubridor, perfecto, eras en todos tus caminos hasta que se halló en ti a la iniquidad. Él conoció a ese personaje, se enamoró y ahí se derrumbó. Ese personaje toma acciones y se presenta en la tierra. Es como delegaciones, son como doncellas de la iniquidad. Y entonces, es la máxima expresión de una ofensa contra Dios. Las ofensas contra Dios se dividen en tres grandes grupos. Transgresión es la primera. Pecado es la segunda. E iniquidad. Y cada una de estas tres tiene diferentes facetas. Por ejemplo, el apóstol Juan dice, hay pecado de muerte. No dice iniquidad. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se ruegue. Pero eso está en el inciso de pecado. Ya la iniquidad es mayor. Pero para simplificarlo diríamos que la transgresión es una ofensa en contra de Dios que no alcanzó a dañar más que a la propia persona. Aunque esto no es absoluto, ¿verdad? Esto es más o menos de una manera didáctica. Estoy tratando de explicarlo. El pecado es la repetición de la transgresión constantemente y que ya alcanzó a otros. Y la iniquidad es la repetición del pecado y que alcanzó a otros y dentro de nuestra propia simiente, familia, generaciones. No sé si mis hermanos quieren añadir algo a ello. A la pregunta que se ha dicho, hermano Luis Ponce. Sí, apóstol, quisiera agregar la definición de iniquidad, de iniquo, que es una persona sin ley. Sí. Quería agregar a esa enseñanza tan linda que nos acabas de dar. Y que también esa la dice en el pasado y yo la apropié. Una persona sin ley, sin cobertura, no le importa nada, hace lo que quiere. Es un iniquo que viene de que está lleno de iniquidad. Sí, gracias, gracias, hermano Uchito, por recordarnos eso. Porque es una persona desenfrenada, no tiene freno, no tiene quien lo gobierne, no tiene quien le ponga un hasta aquí. Eso es bien. Sí, hermano Nelson. Apóstol, cuando la persona que preguntaba y decía que por qué costaba tanto, yo pensaba en el aspecto de lo que es la restauración. Obviamente la restauración es una bendición que Dios nos da y es una oportunidad. Pero yo siempre he creído que la restauración es de valientes. Porque obviamente hay que enfrentar muchas situaciones que sean en la vida de uno. Pero veo aquí también el legado de los padres. Según números 14 y 18, cuando el Señor visita el pecado, la iniquidad de los padres hasta la tercera y cuarta generación. Y que de alguna manera cuando uno investiga a sus padres puede obtener información valiosa para que por el espíritu y con la ayuda del ministro uno pueda romper y pararse en la brecha. Para darle la oportunidad al Señor para que la pueda hacer libre solamente. Sí, gracias, gracias Nelson. Sí, realmente es impresionante. Porque eso es lo que dice, yo soy Jehová, tu Dios fuerte y celoso, que visito la iniquidad de los que me aborrecen sobre sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. O sea, nosotros mismos, si nosotros permitimos que la iniquidad nos dañe nuestro espíritu, nosotros podemos afectar a nuestra simiente. Pero a veces no miramos que quizá fuimos afectados por la iniquidad de nuestros padres. Y esto es algo que muchos cristianos se oponen porque dicen, no, 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 porque yo llegué a Cristo y ahí se perdonó todo. Porque ni el hijo por el padre, ni el padre por el hijo, el alma que pecare esa morirá. Sí, pero ahí dice, el alma que pecare no está hablando de iniquidad. Porque si no se estaría contradiciendo la Biblia. Dice, yo soy Jehová, tu Dios fuerte y celoso, que visito la iniquidad de los que me aborrecen sobre sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y después, ese texto que muchos sacan a colación, ¿verdad? No, 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 el alma que pecare esa morirá. Sí, el alma que pecare, pero el espíritu que está influenciado, que lo hizo vulnerable, la iniquidad de un padre, debe de ser quitada esa cosa. Y por eso es que nosotros vemos la oración de Neemías, la oración de Daniel en el reconocimiento que hace nosotros y nuestros padres hemos pecado. Entonces, están reconociendo el pecado generacional y echándolo fuera en el nombre de Jesús. ¡Wow! Tremendo eso. Sigamos, hermanos, porque ya no miro manos levantadas de ningún sindicalista. ¡Alucha! Katy González desde Facebook pregunta, ¿Cómo podemos diferenciar un problema del alma o del espíritu? Un problema del alma o del espíritu. Bueno, sí, se parecen mucho. Yo creo que por el Espíritu Santo se puede hacer, pero también por la palabra. La palabra dice que es, la palabra espada, porque hay muchas manifestaciones de la palabra. Está la palabra semilla, la palabra rocío, la palabra leche, la palabra pan, la palabra miel. Y hay un montón de palabras que menciona la misma Biblia, ¿verdad? La palabra maná, la palabra agua, el agua de la palabra. Pero la palabra espada, dice que es como una espada, ¿verdad? De dos filos penetrante, que llega hasta distinguir la frontera del espíritu y del alma. Entonces, para poder distinguir, porque es tan, se mira tan similar, son como hermanos gemelos. Entonces, lo que lo puede ayudar a distinguir es el conocimiento de la palabra y la utilización por el Espíritu Santo en un ministro de la palabra espada. Él va a meter la espada y va a llegar hasta la frontera de las dos cosas. Ahí se puede distinguir. Pero yo, por lo menos, no le puedo dar una fórmula matemática para decirle de esta manera o de esta otra. Yo le diría la palabra y el Espíritu. Pero mis hermanos tal vez tienen la solución para el problema. Mano Luis Ponce. Oye, la solución está bien difícil, apóstol. Pero quisiera yo aportar que de la misma manera que un médico enfrenta una enfermedad, es haciendo un diagnóstico. Analizando los síntomas de la enfermedad para llegar, y también la confesión que el enfermo cuenta, qué siente, qué le pasa, para llegar a tener un diagnóstico adecuado. Pues así veo yo a los galenos y luego hay expertos en la iglesia, en medio de nosotros, gente que tiene ese don tan afinado para ver circunstancias, espíritus y para ver ciertos niveles. Yo sugeriría, pues, imitando a los galenos, o no sé si ellos nos imitaron a nosotros, procurando un diagnóstico eficaz para enfrentar la enfermedad, ya sea del espíritu o del alma. Amén, 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 amén. Hay una pregunta por medio de WhatsApp, dice, usar anticonceptivos va en contra de la ley de Dios. O sea, si es visto como negarle la vida a un ser, y si esto nos puede afectar espiritualmente. Bueno, yo no creo, yo no creo que sea exactamente así, ¿verdad? Yo no creo que, no sé si ella está haciendo la afirmación o está haciendo la pregunta. Está haciendo la pregunta. Yo entendí como que era una afirmación, usar anticonceptivos es en... Va en contra de la ley de Dios. O sea, si es... Pero, ¿va en contra de la ley de Dios con signos de interrogación? No. O sea, ella está haciendo una afirmación, que usar anticonceptivos va en contra de la ley de Dios. Yo no creo eso. Yo creo que existen muchas formas de los anticonceptivos. Existen anticonceptivos que no son nocivos. Existen anticonceptivos que son naturales. Entonces, existe una forma de controlar, de tener el control de la natalidad de una forma natural. Entonces, eso no puede ir en contra de la ley de Dios. De hecho, Dios dejó a la mujer, bueno, que ovulara una vez al mes y que quedara fértil cuatro días de todo su ciclo. Entonces, ¿por qué lo dejó Dios así? Si Dios lo que hubiera querido es que siempre se estuviera reproduciendo, todos los días hubiera sido fértil la mujer. Esto nos da la idea, juntamente con el libro de San Juan, cuando se habla de que hay nacidos de voluntad de hombre, de voluntad de cana y de voluntad de Dios, que Dios da esa prerrogativa también a los humanos para poder tener un control de la natalidad. Ahora, hay algunos anticonceptivos que pueden ser nocivos y hay algunos anticonceptivos que pueden ser microabortivos. Eso sí va en contra de la ley de Dios. Por ejemplo, si hablamos de los dispositivos intrauterinos que son ampliamente utilizados y que tienen dividida a los médicos, unos dicen que son microabortivos, otros que no, la píldora el día después es microabortivo. Pero para empezar, no podemos afirmar que sea en contra de la ley de Dios. Una vez que hemos respondido eso, le damos la pregunta nuevamente. Si dice, usar anticonceptivos va en contra de la ley de Dios. O sea, si es visto como negarle la vida a un ser y si esto nos puede afectar espiritualmente. Ah, bueno, entonces ya contesté. Pero no sé si mis hermanos quieren añadir algo a esto. Eso es visto como negarle hermano Germán. Yo creo que tanto como hacer lo que el padre hace y nosotros vemos que Dios es un Dios que planifica. Dios es un Dios que planifica. Bueno, ahorita que estoy diciendo que es un Dios que planifica, recordemos que dice, hablando de Israel, dice, bueno, Israel va a estar endurecido hasta que entre la plenitud de los gentiles. Hasta que el último a los gentiles entre, hasta que llegue a la plenitud, que esta taza se llene. Entonces vamos a hacer otra cosa. Entonces Dios planifica en su creación, en todo lo que hace. Seguramente que es válido que cada pareja pueda planificar también como él, como quien en su familia. Amén, gracias. Gracias, hermano Germán. Tenemos, no veo si hermano Nelson o hermano Luis quieren decir algo, pero sigamos. No los vi. Por WhatsApp preguntan, ¿la amargura del alma puede ser tan fuerte que podría llegar a enfermar el espíritu? Así, absolutamente. Es que lo que pasa ahí es que es un círculo vicioso, lo hemos estado repitiendo mucho eso. Que puede, el cuerpo puede afectar el alma y el alma puede afectar el espíritu. Y de la misma manera el espíritu puede afectar el alma y el alma puede afectar el cuerpo. Por eso le llamo un círculo vicioso. Un espíritu amargado puede llevarle cosas feas al alma, pero lo interesante es que el alma va a ser como la puerta de entrada para llevarle cosas malas al espíritu. Entonces, por eso, ahí le caería bien al espíritu oír esa palabra con que se convierta el alma a ti y no te conviertas tú al alma, ¿verdad? Mano Germán. Solo un ejemplo apóstol aquí en Génesis 26, 34, 35, que esa hora de 40 años cuando tomó por mujer a Judit, hija del Eteo Beeri, y a Basemat, hija del Eteo Elón. Entonces, se casó y se casó con dos de una vez. Y dice en el verso 35, en la versión textual, y fueron causa de mucha amargura de espíritu. Entonces, causaron una amargura de espíritu porque estaban haciendo de entradita, conociendo del Señor, creado bajo el mismo techo que Jacob estaba ahí en Saúl. Había sido profano, había sido, pero ahora se casó con dos mujeres de una vez y eso causó amargura de espíritu a Isaac y a Rebeca. Impresionante, ¿verdad? Y sobre todo que venían de, eran Eteos, eran de JET. JET quiere decir terror. De alguna manera, el terror puede llegar a afectar el espíritu. Mire, lo que nosotros hemos vivido en esta pandemia, al principio, ha sido un terror. Y nos hacen el favor de mantenernos aterrorizados. Bueno, a mí no, en el nombre de Jesús, ¿verdad? Pero la humanidad está aterrorizada. Y eso le puede causar amargura de espíritu. Y no solo eso, sino que se pueden ir a los extremos. Yo le llamo a esto la ley del péndulo, ¿verdad? La ley del péndulo es, al principio, es un extremo. Todo puede, me puedo infectar y aquí voy a hacer esto. Y después, el otro extremo, no, nada, a mí nada me va a infectar. Ya todos andan en la calle. Yo también voy a andar. Y son extremos. Pero de por medio está el terror que puede afectar el espíritu. Wow, terrible. Sigamos, hermanos. Ah, pero Germán quiere decir algo todavía. Sí, hermano. Bueno, rápidamente, rápidamente apuesto por lo que tú dices. Hay un doctor de apellido, Ericksen, creo que lo hablamos la vez pasada. Estaba viendo sus declaraciones ahí en Bakerfield y él decía, yo estoy aquí en el hospital y lo que recibo es violencia doméstica, golpes, veo a las mujeres amonatadas, veo a los hijos golpeados. Y todo es porque están aislando, no al enfermo, sino, perdón, no están aislando al sano, sino al enfermo. Por lo que tú dices que puede causar en nuestro en nuestras ciudades también se están viendo tal desesperación que que vemos que entre las familias se están golpeando. Algunos han llegado ya hasta el suicidio. Entonces esto no lo podemos pasar como que como que no es nada. Esto está delicado. Es una situación que por eso es que para estos foros, por eso es que todos predicamos en algunos momentos en el día para que el espíritu adentro no se contamine, se libere de toda esta presión que está llevando. Amén. Bien, gracias hermancito. Hermano Nelson, ahorita te doy el tiempo, solo quiero decir lo siguiente. Sí, miren, para nosotros es un deleite, para los cuatro que estamos aquí es un deleite predicar la palabra, créanme. Y es una oportunidad grandiosa. Pero no lo hacemos solamente por ese deleite, sino que vemos una extraordinaria necesidad. Yo ahorita tengo dos lunes de estar enseñando acerca de la violencia, la pandemia de la violencia en el hogar. Y cómo hay trece tipos de violencia que la gente no la toma como tal. Porque solo piensan que la violencia ya es la física, ya cuando le metieron una trompada a alguien le volaron un diente por allá. No, ese es el resultado de otro tipo de violencia que se viene desarrollando y está íntimamente ligado con este tema. Porque si el espíritu se ha administrado, el alma se ha administrado, el cuerpo va a ser tranquilo. Eso sí, eso es definitivo. Nelson, ¿quieres decir algo? Sí, apóstol, la persona cuando decía que la amargura era tan grande que afectaba el espíritu, entonces de alguna manera se dio cuenta de ese crecimiento, según Hebreos 12.15. Cuando dice que uno debe mirar bien, porque también uno por el espíritu, por la palabra, se da cuenta qué cosas entran y qué cosas se están afectando. De alguna manera ya vio el crecimiento y no le puso atención. Y al final es como un árbol que cuando la raíz crece tanto para abajo, pero a veces se sale y rompe cosas que están a su alrededor. Sí, y eso que no es el árbol en sí, lo que se menciona ahí en Hebreos, sino que habla de una raíz de amargura. Mirad bien que nadie deja alcanzar la gracia que brotan unas raíces. ¡Qué tremendo! No, eso está serio. Bueno, mire, tenemos un montón de preguntas, pero son las ocho y media. Vamos a hacer una pausa para que se tome su café con champurrá. Bueno, solo los centroamericanos creo que conocemos las champurrás y nuestros hermanos que nos han visitado aquí y que son de Sudamérica, de Norteamérica, saben que es champurrá. Vamos a hacer una pausa de cinco minutos y regresamos. ¡No se nos vayan! Bueno, mis amados hermanos, estamos de regreso para seguir conversando de esta temática tan interesante, tan importante y que se manifiesta de una manera tan amplia, ¿verdad? Hoy, solo hoy vimos por lo menos siete enfermedades del espíritu. Mañana creo que vamos a ver otras siete u ocho, no sé, con sus respectivos versículos bíblicos. Y eso puede causar de alguna manera un poquitito de confusión. Es, en algunos momentos tenemos que investigar cuando la Biblia no dice exactamente espíritu, pero habla de corazón o de riñones, ¿verdad? Y es la parte más íntima del cuerpo, que vendría a ser el espíritu. Ahí tenemos que ver el espíritu humano y también tenemos que ver el espíritu individualizante, ese ser que somos nosotros. Pero bueno, sigamos entonces, hermano. Amén. Por medio de WhatsApp preguntan, ¿cuál es la diferencia entre la depresión en el alma y la depresión en el espíritu? Yo creo, hermano, que es prácticamente la misma situación en una intensidad distinta, en donde se llegó a llenar tanto el alma como que fuera un recipiente y se llevó a llenar tanto que empezó a permear, empezó a gotear hacia el espíritu. Lo contaminó, se inflamó el espíritu y entonces otra vez el famoso círculo vicioso contesta de una manera con alguna otra enfermedad y se va agrandando el proceso hasta que eso no se extirpe, hasta que eso no se le haga una especie de incisión y se vaya totalmente. No sé si mis hermanos tienen alguna aportación al respecto. Este es el momento. Hermano Luis Ponce y después hermano Germán. Muy bien. Apóstol, hay una palabra, hay un versículo en Proverbios 12.25 que dice la angustia deprime al hombre pero la palabra buena, la buena palabra lo alegra. Y como decías, como nos explicabas también de que cómo va pasándose de uno de los, del atrio al lugar santo, al lugar santísimo y a la inversa. Yo creo que lo que tú haces al ponernos la palabra todos los, en el retiro virtual y todos los predicadores que estamos haciendo esto, estamos llevando al pueblo la buena palabra que es, digamos, una de las medicinas celestiales, una de las medicinas espirituales para aquello que a veces ni siquiera logramos enfocar o visualizar correctamente, que está escondido en la invisibilidad de lo espiritual. Gracias, gracias Luisito. Creo que eso coincide con lo, con lo que se dice, ¿verdad? Que el árbol de la vida y el fruto de lo mismo que es una buena palabra. La buena palabra se relaciona con el árbol de la vida, el árbol de la vida tiene frutos y su fruto pues es cada, cada 12 frutos pero las hojas son para sanidad, para sanidad y esa sanidad puede llegar a ser hermancito, tenías algo que decir también por ahí. Cuando tú estabas explicando que realmente es que es la misma amargura, es la misma situación del alma que empieza a permear y que puede contaminar el espíritu, estaba viendo que hay angustia de alma y de espíritu, hay altivez de alma y de espíritu, hay aflicción de alma y de espíritu, hay quebrantamiento de alma y de espíritu, hay tristeza que parece que es un sentimiento pero también de alma y de espíritu y que no solo haya abatimiento de alma sino también de espíritu por lo que tú estabas diciendo quería poner esos textos. Es importantísimo porque eso nos puede causar a nosotros bastante confusión o al lector va a decir bueno, pero entonces ¿en qué quedamos por fin? ¿esto es del alma o es del espíritu? No, es que no es propiedad, no tiene derechos reservados todos esos males que hemos dicho para el espíritu o para el alma, es que se pueden contagiar entre ellos, ¿verdad? Y ya cuando eso se traslada al cuerpo, incluso podríamos decir que es tristeza del cuerpo, una enfermedad, pero no, nosotros ya la pusimos como otro tipo de, se le ponen otros nombres, se le ponen otros nombres, ¿no? Este está con tal enfermedad y ya se le puso un nombre por los facultativos, pero hubiera podido ser tristeza del espíritu, tristeza del alma y tristeza del cuerpo. Sigamos hermanos. Amén. Escuchando las prédicas del día de hoy, entendí que el Espíritu Santo está en los huesos. La pregunta es, ¿tengo un problema espiritual si llevo ocho años con tratamiento por osteoporosis? Bueno, en parte habíamos contestado esa pregunta similar el día viernes cuando nos estuvo acompañando el doctor Alan Bell y él hacía su aportación respecto a enfermedades de los huesos que tienen una etiología conocida. Cuando su origen etiología es conocido no le podemos atribuir los problemas a una situación del espíritu. Por ejemplo, si lo que tiene es una falta de calcio, ¿verdad? Nos explicaba el doctor y entonces eso puede ocasionar una osteoporosis la misma edad tanto en hombre pero más en mujeres. Eso puede ocasionar una osteoporosis no necesariamente que su espíritu esté abatido o que tenga una enfermedad en su espíritu. Eso puede estar causando... Digamos, si alguien tuvo una fractura siendo joven más adelante le puede causar una artritis por un trauma por eso insisto y eso es lo que nos explicaba también el doctor de que hay enfermedades en los huesos cuya etiología es verdaderamente conocida pero las enfermedades de los huesos cuya etiología no se conoce bien podrían estar relacionadas con enfermedades en el espíritu por ejemplo mientras caí envejecieron mis huesos la mujer necia escarcoma de los huesos el viernes mencionamos varios de estos versículos ¿verdad? Entonces eso lo tendríamos que tomar en cuenta no sé si mis hermanos quieren decir algo Sí, hermano Germán solo quisiera consultarte ya que estás tú aquí porque en la pregunta espero no haberla escuchado mal decía que la pregunta decía que le habían enseñado que el espíritu santo estaba en los huesos yo recuerdo que Eclesiastes 11.5 dice que el espíritu pero no pero es el espíritu humano no el espíritu santo me gustaría que tú lo ampliaras Sí, gracias bueno, no sé si así decía la pregunta del espíritu santo ah, interesante no le puse atención a eso no, yo creo que lo que está en los huesos es el espíritu humano la Biblia lo dice Eclesiastes como tú no sabes cómo entra el espíritu en los huesos vemos que hay una influencia también del espíritu santo que puede estar trabajando ahí cuando vemos el valle de los huesos secos que se le profetiza el espíritu para que entre en esos huesos pero el espíritu santo es Dios el espíritu santo es Dios y ahí nosotros lo que estamos hablando en este momento es el espíritu humano tenemos que hacer una verdadera diferencia entre el espíritu humano entre el espíritu soplo de vida y el espíritu santísimo el espíritu santo es Dios entonces a él no 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 deberíamos de ver en estas enfermedades porque ¿qué enfermedad puede tener el espíritu santo? ninguna pero el espíritu humano sí entonces gracias hermancito por la por esa ese llamado de atención yo no me había dado cuenta en ello sigamos no sé si quieren decir algo los hermanos al respecto no Anaí Pérez por Facebook dice ¿cómo se contamina el espíritu? ¿cómo podemos darnos cuenta si nuestro espíritu está contaminado y cómo podemos salir de esa contaminación? miren como bien decía el hermano Luis Ponce en el segmento anterior yo creo que puede haber un autodiagnóstico o un diagnóstico que nos haya nos haga un ministro ¿verdad? para que nosotros analicemos si verdaderamente tenemos una condición de tipo espiritual o si es una condición del alma yo diría que si aquello se ha vuelto una obsesión ya tiene rasgos de que pueda estar contaminando el espíritu pero recuérdense miren partamos de esto miren pues cuando nosotros llegamos a Cristo nuestro espíritu estaba muerto punto lo que estaba vivo era el alma y el cuerpo entonces nosotros éramos un sepulcro porque llevábamos dentro de nosotros un muerto cuando aceptamos a Cristo entonces el espíritu de Cristo que es espíritu vivificante entra en nuestro espíritu y lo resucita y entonces tiene comunión con Dios otra vez el decir que teníamos un espíritu muerto no quiere decir espíritu inexistente sino que es un espíritu que no tenía comunión con Dios entonces lo resucita tiene que venir un perfeccionamiento en el espíritu puesto que Hebreos dice que nos hemos acercado a los espíritus de los justos hechos ya perfectos tiene que venir un perfeccionamiento pero las enfermedades del espíritu van a venir van a venir después de haber aceptado a Cristo creo yo pueden venir enfermedades en el espíritu humano porque antes estaba muerto entonces cuando cuando lo resucitan si está recibiendo la influencia constante de cosas aterradoras que estaban en el alma lo pueden contaminar y lo que lo puede contaminar es la iniquidad la iniquidad es lo que más contamina el espíritu entonces aquí tendríamos que hablar qué clases de iniquidades hay la idolatría es una iniquidad el sexo no sólo ilícito sino que las aberraciones contaminan y pueden incluso llegar a matar al espíritu según lo dice la biblia pero no sé si mis hermanos quieren añadir algo por favor ayúdenos ahí a contestar hermano Luis Ponce apóstol por la pregunta que escuchaba yo considero que cuando una persona quiere ser sana de una de esas enfermedades de espíritu o de alma a veces las emociones o los pensamientos nos desvían de una situación el ministro pues hace su labor de diagnosticar pero el que está enfermo debe buscar el arrepentimiento esto no es algo así como que pónganme la inyección sino que el arrepentimiento es lo que activa el perdón de Dios y es donde se inicia nuestra salud que puede ser que como las enfermedades del cuerpo tarden un poco tiene que ver que el enfermo tome su medicina pero en este caso de lo espiritual si uno no llega a ese meollo de decir perdón ese sentimiento de arrepentimiento que es el que activa esta situación aún la que mencionaba de la muerte espiritual en que vivíamos a la vida del espíritu por la sangre de Cristo es porque nos enfrentamos a que habíamos cometido graves pecados y que Dios estaba lejos de nosotros si no alcanzamos esa situación de arrepentimiento creo que también la salud se nos aleja no es algo como que ore por mí solamente sino que hay una actitud del paciente de descubrir su pecado digamos en este caso y arrepentirse es un espíritu de arrepentimiento también vean que que lindo porque nosotros estamos viviendo esta época una promesa que hizo Dios para nuestra vida y es que el Señor dijo que Él iba a enviar a su siervo Elías y Elías dentro de las muchas cosas que trae restauración del hogar y tantas cosas más una de las cosas que trae es un espíritu de arrepentimiento la Biblia nos dice que la bondad de Dios nos guía hacia el arrepentimiento el arrepentimiento es un cambio de manera de pensar y eso es bien importante yo solo quiero leer un versículo de este respecto porque a veces causa un poquitito de confusión con lo que estamos diciendo con este versículo que voy a leer mira como dice hablando de Esaú dice que no hay ninguna persona inmoral ni profana como Esaú que vendió su primogenitura por una comida porque sabéis que aún después cuando quiso heredar la bendición fue rechazado pues no hay ocasión para el arrepentimiento aunque la buscó la ocasión con lágrimas o sea que lloró buscando arrepentimiento sin embargo cuando vemos en las diferentes traducciones me encontré con una versión que dice que él lo que buscaba era el arrepentimiento de su papá y no el propio él no quería cambiar su manera de pensar él quería que el papá se arrepintiera de lo que había hecho y por esa causa no lo encontró pero si nosotros estamos dispuestos a cambiar nuestra manera de pensar hermanos amados creo que el señor puede hacer algo Nelson quiere decir algo al respecto también si apóstol cuando tú hablabas el espíritu que Cristo vivifica nuestro espíritu e inicia iniciamos de alguna manera la carrera espiritual aquí en la tierra por así decirlo y que nuestro espíritu tiene que alcanzar cierto grado de madurez porque traíamos una enseñanza del mundo donde nuestra alma de alguna manera nos goberna pero al empezar a escuchar la palabra nosotros fuimos creciendo poco a poco eso sí como te decía si le prestamos la atención debida a la palabra para convertirnos en oidores eficaces porque cuando el apóstol Pablo allá en 1 Corintios 3 1 en adelante él le llevaba a banquete pero luego en el análisis espiritual apostólico que él hace dice bueno ustedes no son espirituales como que no han avanzado se quedaron en la etapa de ser carnales entonces cuando se hace la pregunta mire tengo una contaminación en mi espíritu pero en base a que lo hace porque a veces gente solo escucha de contaminaciones del alma de contaminaciones del espíritu pero el sustento de la palabra cuando lo pudo haber oído no lo asimiló y ahora está quizá en esa situación sí creo que la importancia tremenda que nosotros tenemos que tomar en cuenta en esto hermanos es de ver a la administración al espíritu humano y eso lo puede hacer el espíritu santo por la palabra de Dios por eso que si nuestro mensaje está lleno de cosas puramente almáticas hasta donde vamos a llegar es al alma incluso puede ser que haya un un orador que sea un pico de oro pero se va a quedar en el alma pero si aquello va empapado del espíritu va a llegar hasta hasta lo profundo del ser ahí es en donde dice la biblia la palabra que la palabra de Dios que sale de su boca no regresa vacía pero es que no regresa vacía cuando hace un choque con el espíritu pega en el espíritu y regresa como un anzuelo por decirlo así se pasa llevando el alma el cuerpo y de nos lleva a todos nosotros hasta el cielo sigamos con otra pregunta a menos de que Germán quiera ah si hermano Germán quiere decir algo solo decir esto que tú hablabas de cómo puede ser nuestro mensaje solo que todos los que oigan no piensen que aunque esto es grave lo iniquidad la iniquidad nuestro mensaje no debe ser condenatorio si ya cometí esto ya no estoy para ya ya no voy a encontrar salud la iniquidad es lo más grave pero no por ser más grave va a poder más que la sangre de Cristo amén Caín decía Caín decía en 413 de Génesis grande es mi iniquidad para ser cargada si pero que lo que necesitaba era buscar el arrepentimiento como han dicho pero por lo que tú decías Apóstol Sergio lo que quiero dejar es esto que no piensen que estamos diciendo es tan grande que ahora ya todos piensan que están contaminados de espíritu y que de esto no van a salir el señor siempre va a estar listo para sacarnos de cualquier problema amén de cualquier problema por grave que sea amén gracias por puntualizar eso hermano es muy importante si no estamos diciendo que la iniquidad ya te acabó no 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 Cristo vino a acabar a la iniquidad al pecado y a la transgresión verdad y por eso el otro elemento que mencionaba el hermano Luis Ponce el arrepentimiento puede venir a ayudar a que eso se elimine y sobre todo la sangre del señor si hermano amén por whatsapp preguntan me acabo de reconciliar con el señor que bueno y estoy pasando por un proceso de mucha ansiedad que me pone mal del cuerpo o es mi espíritu el que está mal no tu espíritu bueno si te reconciliaste puede ser que también haya algún problema en el espíritu pero mira te lo voy a poner de esta forma el hijo prodigo es el prototipo de aquellos que en algún momento nos fuimos de la casa y regresamos te va a decir lo siguiente el hijo prodigo cuando estaba bien agarró el dinero compró un boleto en primera clase a un lugar muy lejano muy lejano la biblia dice que era un lugar muy lejano y cuando vino el hambre cuando se le acabó el dinero vino el hambre no sé no sé tremendo las dos cosas al mismo tiempo y ahí volvió en sí pero ahora no tenía dinero y estaba en una provincia lejana entonces pero él tomó una decisión y dijo me levantaré e iré a la casa a mi padre y le diré padre pecado contra el cielo contra ti entonces se levantó pero él estaba en una provincia muy lejana cuando tenía dinero fue fácil irse ahora iba a ser difícil regresar pero él ya tenía la determinación tú ya tomaste la determinación de regresar a la casa van a haber algunos obstáculos en el camino si van a haber pero tú ya tomaste la determinación que esto es lo que quieres que vas a regresar a la casa del padre y que el padre te está esperando con los brazos abiertos esfuérzate y deja todo aquello y si tienes algún síndrome de abstinencia o alguna ansiedad o depresión vea que oren por ti oremos en el nombre de Jesús para que se vaya esa situación y entonces tú puedas seguir avanzando aliméntate de la palabra busca al Señor busca una serie de alabanzas y adoraciones que hagan que tu espíritu reviva y eso óyelo todo el día todo el día y porque eso te va a ir ayudando y te va a ir ayudando hasta que cuando sientas tal vez hasta de predicador estás entonces así es si hermano iba alguien a decir algo más no bueno sigamos pues Lili por medio de Facebook pregunta el Señor borra las consecuencias de la iniquidad si te arrepientes oh Padre Santo buena pregunta mira yo veo que algunas consecuencias el Señor perdona la iniquidad eso ya lo dijimos ¿verdad? pero algunas consecuencias como que como que quedan algunas en algunos casos ¿en qué me baso para decir esto? pues en David David cometió una iniquidad terrible lávame lávame más y más de mi maldad de mi iniquidad él él sabía que había cometido una iniquidad y mi pecado está siempre delante de mí y él estaba siendo acusado y él se arrepintió y Dios lo perdonó pero las consecuencias se vieron en su vida lo primero que sucedió es que el niño que nació de de Bechabé el primero murió luego la espada nunca se apartó de su casa se lo habían profetizado y vemos como Amnon violó a Tamar Absalom mató a Amnon Salomón Salomón mató a Adonías y la espada no se apartó de su casa entonces algunas consecuencias de una inequidad de ese tamaño pero ahí hay que tomar en cuenta muchas cosas porque el Señor le dijo a David como él era un personaje él era un personaje conocido todo el mundo lo conocía entonces él le dijo el Señor por cuanto con esto has hecho le has dado material a mis enemigos para que blasfeme mi nombre entonces la espada nunca se apartará sin embargo yo sí creo que hay consecuencias que son quitadas yo creo que hay consecuencias de iniquidad que son eliminadas junto con la iniquidad pero entonces tengo que poner los dos casos hay algunas que no y otras que sí esperemos que las que nosotros hayamos cometido Dios tenga misericordia de nosotros y se quiten las consecuencias en el nombre de Jesús por su misericordia por su amor te pongo un ejemplo mira pues mira una iniquidad es el homosexualismo entonces pongo que una persona se arrepiente se convierte a Dios y se aleja del homosexualismo pero la consecuencia de su pecado es que ahora tiene sida es una consecuencia sin embargo Dios puede sanar a esa persona y entonces eliminaría perdonaría la iniquidad y eliminaría la consecuencia pero eso está en la soberanía del Señor pero que si se puede quitar si se puede quitar que no puede Dios entonces mis hermanos quieren hermano Germán Apóstol como estamos viendo estas cosas Saúl en el capítulo 28 Samuel va con la pitoniza siendo él el que todos miraban el que tenía el afamado el escogido el rey y yo considero que es perdonado sin embargo había una consecuencia que va a la batalla se llena de agonía su alma piensa que esta ya no se va a levantar y ahí muere o sea que tuvo su consecuencia el pueblo de Israel se dedica a la idolatría y lo mandan seguramente que se estaba arrepintiendo pero se fue 70 años cautivo a Agonía entonces Dios va a perdonar sí pero van a haber consecuencias solo por lo que tú decías me llamaba la atención y hay algo que de lo que yo disfruté cuando yo llegué por primera vez a a vencer en una predicación de uno de aquellos casetes que teníamos en aquellos milenios anteriores que decía yo de restaurarte todos los años que has perdido los años que has perdido entonces vemos que las consecuencias de todos los años se pueden colapsar amén amén gloria a Dios por ello y es esperanzador es esperanzador porque uno dice padre y santo esa tontería nosotros decimos tontería y algunas veces le decimos unas palabras más elevadas pero que al final de cuentas fue una iniquidad y me arrepiento señor pero como fui de tonto como hice eso Dios mira el corazón contento y humillado y y puede quitar las consecuencias Dios es bueno yo conozco un Dios que es muy bueno bueno es Dios sí amén sigamos hermanos amén dice por whatsapp mi esposo está alejado del señor su espíritu deberá ser afligido por Dios para que regrese a sus caminos no 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 tú lo que debes de hacer es pedirle al señor que lo atraiga con lazos de amor y de misericordia y que lo atrae el señor por favor que que un día que un alguien de su trabajo cristiano le dé un par de palabras y toque su corazón ore por él el señor lo va lo va a traer no no queremos que nadie sufra para venir mejor que lo convence el espíritu santo de pecado así como nos pasó a nosotros aunque bueno en el caso particular yo sí tuve que sufrir algunas cosas para abrir mis ojos a esta tremenda necesidad porque al final mire al final de cuentas todos somos unos necesitados sobre todo cuando no andamos con el señor pero creemos que no entonces lo interesante es que el espíritu santo y su misericordia nos abre los ojos y nos deja ver cuán infelices somos y entonces en ese momento eso es lo que mire lo primero que que Dios hace es que lo hace uno consciente de la situación que uno está viviendo inmediatamente después uno voltea a ver y encuentra quien le puede sanar o subsanar esa esa situación le doy un ejemplo el ladrón en la cruz el que se salvó está vociferando contra Jesús tú que eres mesías bájate la cruz si eres el mesías bájate la cruz y también bájanos a nosotros y lo están molestando pero de repente en la iluminación del espíritu y él se da cuenta pero pero si yo soy infeliz en cambio este es un hombre justo y entonces le habla al otro ladrón vos ya cállate deja de estar hablando contra él nosotros estamos aquí porque lo merecemos ahora ya sabe que el ladrón pero este es justo nada hecho y ahora está defendiendo a Jesús pero la primera condición fue que se dio cuenta que era él que era lo que le estaba pasando y entonces inmediatamente después mira y ahora pues francamente el único que me puede ayudar quien será Dios y entonces mira a Jesús y lo reconoce recibe la segunda revelación señor cuando vengas en tu reino te recuerdo por favor ayúdame va entonces lo que queremos es que tu esposo Dios le abra sus ojos de que no anda bien y inmediatamente después le den una revelación como puede andar bien y que venga Cristo Jesús en el nombre de Jesús lo pedimos lo solicitamos lo suplicamos y que en ti se cumpla la palabra creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa le suplicamos al Señor que tu esposo sea salvo pero que sea atraído con lazos de amor y de misericordia no de sufrimiento sigamos hermanos o quieren decir algo mis hermanos perdón me puse aquí mero dramático sigamos Luis si quiere decir algo Manuel Luis Apóstol veía digamos en los ejemplos como varias o la mayoría de veces el estar sufriendo circunstancias esta a nuestro favor por ejemplo el hijo pródigo cuando volvió en sí cuando sintió que era no tener cuando sintió el hambre este ladrón en la cruz cuando vuelve en sí cuando el dolor del sufrimiento le taladra las manos el pecho todo cuando el dolor viene en nuestra vida y el sufrimiento de alguna manera nos acerca al arrepentimiento y creo que aquí hay una paradoja que entre cristianos cuando hablamos de la misericordia de Dios y de la justicia de Dios las cosas que estamos recibiendo porque son consecuencias y quisiéramos que Dios las arrancara y que apelamos a su misericordia pero muchas veces Dios nos enseña también de la justicia yo me imagino que si hubiera sido familiar del ladrón en la cruz hubiera pedido que el milagro fuera que bajara vivo y que siguiera adelante en su vida también me imagino que si fuera familiar del del hijo pródigo le hubiera aunque no fuera en primera clase le hubiera dado un boleto de avión o sea queriendo que las cosas siguieran de una manera terrenal bien pero Dios mira otras cosas que a veces no causan no vienen a nuestra mente mira cosas más allá de nuestro entendimiento gracias Wichito si tienes razón definitivamente ahora si eso el hijo pródigo es tremendo bueno si hermano Germán quiere decir algo perdón es que me quedo pensando en todo lo que estamos hablando y es tan impresionante hermano solo resumir más todavía todo esto verá que dice Pablo dice mirad la bondad y la severidad de Dios los dos ángulos los dos ángulos Dios cuando él sabe él va a ser él bueno sabe siempre pero cuando él sabe lo que le corresponde a cada uno muestra su bondad pero sabe que a otros tal vez no le tiene que mostrar la bondad sino tiene que mostrar la severidad para eso es soberano Dios y sabio que sabiduría tan hermosa sigamos con las preguntas amén por Whatsapp preguntan el velo es una señal para los ángeles o espíritus cubrirnos con el con el velo es una señal de cubrir el espíritu bueno solo porque mencionaste la palabra espíritu creo que le vamos a dar cabida a la pregunta bueno el velo es una temática un poco hay mucha polémica y nosotros de ninguna manera las mujeres nosotros les enseñamos en nuestras congregaciones lo que dice primera de Corintios capítulo 11 que deben de cubrirse para orar o profetizar sin embargo las causas pueden ser de las más variadas una de las causas que yo veo es que en toda la vida de la humanidad Dios siempre dejó señales de su pacto y de su misericordia sobre hombres siempre Abraham llevaba una señal del pacto al hacer una circuncisión había una señal que se puso en los cielos en un arco iris luego vino vinieron señales señales la puerta señalada con sangre y siempre eran los hombres pero cuando vino el nuevo pacto porque esta no es una costumbre judía cuando vino porque la costumbre judía es que los hombres se cubrieran que los hombres se taparan esa es la costumbre judía pero ahí el apóstol Pablo dice que el varón que ora con la cabeza cubierta afrenta su cabeza o sea está en contra de la cultura judía no es no es una costumbre no es un costumbrismo sino que es una orden entonces le dice el señor en otras palabras como parafraseando ya te voy a dar la oportunidad mujer de que seas señal antes la señal la tenían el hombre el varón Abraham antes la señal la tenían pero ahora tú vas a tener una señal sobre tu cabeza los ángeles van a ver esa señal y van a reconocer que ahí hay alguien que está bajo autoridad entonces desde luego algunas personas dicen pero mire yo conozco un montón de gente que no se cubre y Dios las bendice y yo les contesto imagínense si obedecieran cuanto más las bendeciría el señor si desobedeciendo las bendices imagínense si obedecieran cuanto más las bendeciría pero bueno creo que es una señal de ángeles pero los hermanos tal vez quieren abundar en el tema así que hermano Nelson tal vez apóstol yo ampliando un poquito lo que tú dices yo creo que de alguna manera es como un escudo de protección para ellas y que obviamente emana una una señal ante las huestes espirituales por las batallas que puedan darse en la oración y en la intercesión tú hace unos unos minutos hablabas de las oraciones estorbadas y definitivamente cuando la mujer tiene el conocimiento lo aplica con entendimiento sabe en qué atmósfera puede meterse cuando realmente está cubierta no sólo por el reconocimiento en este caso por ejemplo del esposo o del ministro que la cubre sino usando los elementos que bien la habilitan en la palabra gracias gracias hermano Nelson sí definitivamente es uno de los textos que todavía nos toca conversar un poquitito de las oraciones estorbadas ¿verdad? ese texto precisamente que tal vez solamente para hacer un avance ¿verdad? que yo le llamaría obediencia una oración puede ser estorbada por falta de obediencia y si el señor dijo que el hombre no se cubriera cuando orara y si dijo que la mujer se cubriera cuando orara y la gente hace todo lo contrario sube al púlpito y se pone una gorra y se pone a orar entonces entendamos que está en desobediencia está desobediendo flagrantemente la palabra o si no se cubre la mujer entonces no es en sí si se cubre o no se cubre es obediencia y ese puede ser un estorbo para la oración bueno sigamos 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 hermano por favor Dios mío como vamos de tiempo aquí avanza los minutos Padre Santo por medio de YouTube Sergio Fernando Nitz pregunta ¿cómo ministrar el alma el espíritu y el cuerpo? hermano Nitz Dios me lo bendiga hermano doctor Nitz bueno esa es una pregunta hermosa que se la vamos a dejar allá al hermano Germán o al hermano Luis o al hermano Nelson hermano Germán cuando cuando Jesús predicaba desarrollaba un evangelio ahí vale la pena decirlo muy lindo y qué bonito que así se llamen algunos de nuestros hermanos porque era el evangelio completo entonces él predicaba enseñaba y sanaba esas son las tres cosas que el señor hacía predicaba enseñaba y sanaba sanaba el cuerpo enseñaba al alma y le predicaba al espíritu has hablado breve bueno y sustancioso le dijeron a Arturo el bohemio puro de noble corazón y gran cabeza gloria a Dios no sé si quiere decir algo alguno de los otros hermanos hermano hermano Luisito sí apóstol en en las décadas que ya pasaron eh aprendí algo del apóstol Sergio que y para el hermano Nietzsche que también qué gusto de oírse su pregunta tengo tanto de no verlo y saludarlo pero me recuerdo apóstol que tú enseñaste una clave que fue para mí cuando estuve por México y estuve en muchos lugares territorialmente o geográficamente lejos que tú me enseñaste que las cosas que decían en la Biblia que eran sanas eran la salud de nuestra alma y una de las cosas en las que le puse atención fue a la sana doctrina seguir a mi apóstol y a los apóstoles del ministerio que predicaban la sana doctrina y fue salud para mi alma para mi espíritu y también para mi cuerpo porque pasé por lo menos tal vez la hermana Cuti me corrige si me me faltan años pero por lo menos 15 años sin necesidad de doctor bueno también no había posibilidad mucha pero el señor nos dio salud a toda la familia en esas tres facetas y que que bebíamos de medicina pues además de nuestra lechita sana doctrina que lindo que precioso ay Dios si de veras que tenemos una historia y un recorrido que deberían de escribir libros de todas esas bendiciones que Dios nos permitió vivir y que las vemos en la Biblia y ahora se las trasladamos a ustedes porque no solamente están en el libro bendito y santo que es la Biblia sino que se convirtieron en vivencias para nosotros hermoso sigamos hermano amén por whatsapp pregunta quisiéramos saber si delinear los ojos es mal visto por el señor ya que los ángeles caídos enseñaron a las mujeres a delinearse esto podría contaminar el espíritu un espíritu de seducción no sé cómo contestar pero lo voy a contestar bueno la realidad es que en el libro de Nock si se menciona que incluso los nombres de los de los de los jefes de los ángeles que cayeron y unos enseñaron a los hombres la guerra otros les enseñaron las cuestiones astrológicas otros les enseñaron las cuestiones de agricultura según ese libro y uno le enseñaron a las mujeres a usar antimonio obviamente ahí no está diciendo necesariamente que lo que enseñó fue a pintar los ojos sino que la sustancia era como seducir verdad y por eso nosotros vemos a Jezabel que cuando cuando la van a matar está unos momentos que todavía se arregla el arreglo no tenía en sí nada malo sino que el propósito del mismo que era seducir y entonces se acercó ya a la ventana le va bien así el siervo de su señor asesino de su señor y Jeú no le anduvo con alguno de ustedes está conmigo tiren a esa hija del diablo y la tiraron de la ventana no le funcionó con Jeú el hecho de la seducción yo creo que las cosas deberíamos nosotros de analizarlas no tanto del hecho en sí sino la motivación del mismo el por qué el por qué porque si no tendríamos que cortar todo con la misma moneda porque nos arreglamos porque la mujer se pone un arete o dos aretes o porque dos aretes en la oreja que es eso pecado pero arete y medio ya no es pecado que se peinte el pelo y yo no quiero caer en esa situación yo no creo que eso sea en contra del espíritu creo que la mujer tiene el derecho de arreglarse sentirse bella aunque ellas de por sí son bellas los feos somos nosotros los hombres pero a nosotros no mucho nos importa eso a ellas sí les importa así las hizo señor entonces no yo no lo veo así no sé si alguien quiere añadir algo sí hermano germán en ester 212 dice que se arreglaban y esta versión de las américas dice con cosméticos para las mujeres con cosméticos para las mujeres de las mujeres es lo propio cuando se le dio el cantar de los cantares sus aretes que sus mejillas que sus collares que las perlas eso es lo lo de ella y entonces solo yo diría por lo que tú ya dijiste la intencionalidad perfecto eso ya lo vimos pero yo diría que solo que con que no vayamos a caer con lo que dijo una vez Jesús que colamos los mosquitos y los tragamos los camellos estamos alegando por una delineación de ojos y más chismosos en otra cosa entonces tenemos que tener sabido que para las mujeres esto es para ellas es propio de ellas es propio de ellas de intencionalidad sí nada más no sé si alguno de los hermanos quiere añadir algo hermano Luis hermano Nelson no hermano Luis pues apóstol solo me gustaría agregar pero ya Germán lo tocó como en el Cantar de los Cantares se exalta la belleza de la esposa que la esposa precisamente ese deseo que tiene es de agradar a su marido su intención es para su marido al contrario de Jezabel que quería pues que cayeran a sus pies los hombres pero considero que es algo muy importante que la mujer sea bella a los ojos de su marido algunos les gusta con cosméticos a otros les gusta con bigote ¿quién tiene sus gustos? pero como tú bien dices la belleza está en ellas y debe ser resaltada perdón se me salió eso de que a uno les gusta con bigote este si Nelson solo tal vez el punto de que sean equilibradas y no caer en la provocación si gracias hermano bueno hay un texto que utilizan algunas personas para hablar acerca de la regla de la mujer tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento ¿verdad? y algunos utilizan el texto de Isaías en donde se habla de los adornos y que se los se van a quitar pero se los voy a leer se los voy a leer pero ese era un juicio ese era un juicio y no tiene nada que ver con el espíritu más que la motivación además dijo el Señor puesto que las hijas de Sion son orgullosas andan con cuello erguido y los ojos seductores y caminan con paso menudo haciendo tintinear las ajorcas en sus pies entonces note como se arreglaban incluso ¿verdad? claro que aquí lo están haciendo mal y entonces Dios va a traer sobre ellas un castigo les va a quitar el adorno que Dios les había permitido ¿por qué? porque se habían vuelto orgullosas en cuello erguido ojos seductores ahí cabría lo que estamos platicando ¿verdad? pero entonces el Señor dice herirá con tiña el cráneo de las hijas de Sion y el Señor desnudará su frente y en ese día el castigo el castigo les quitará el adorno y las ajorcas los tocados y las lunetas los pendientes los brazaletes y los velos las resías las caenías de los pies las cintas las cajitas de perfume y los amuletos los anillos y aretes de nariz fíjense que hasta aretes de nariz se utilizaban ¿verdad? la ropa de gala las túnicas los mantos y las bolsas los espejos la ropa interior los turbantes y los velos por favor ahí está hablando de que todo eso eran adornos ornamentos que usaban las mujeres pero al portarse mal iba a venir el quitarles eso a ver el quitarles eso era un castigo casi podría decir yo una maldición y nosotros queremos que nuestras mujeres sean bendecidas como bien decía el hermano Nelson que tenga su límite la cosa pero que se miren lindas hombre bueno no sé si quieren decir algo ustedes más pero mejor seamos las preguntas porque la cosa se pone seria y no sé cómo vamos de tiempo Padre Santo solo cinco minutos tenemos Jorge González por Whatsapp pregunta ¿los pecados ancestrales afectan el espíritu o el alma? mira a ver a ver los pecados ancestrales no es que afecten en sí ni el espíritu ni el alma sino que lo hacen vulnerable a uno es decir el el padre pecó y entonces dejó abierta una puerta pero hasta que el hijo no tome esa esa misma decisión ese camino pues queda exento pero es vulnerable ejemplo en lo físico se ha descubierto que en los alcohólicos el cromosoma 11 viene dañado en muchos tal vez no en todos pero viene dañado entonces eso es ancestral pero él no es borracho tal vez nunca bebió pero tenía una tenía algo vulnerable un día se portó mal y empezó a entrarle a eso y explotó pero tal vez nunca se ha hecho un trago pero tenía una vulnerabilidad hacia esa cuestión entonces el pecado la iniquidad lo puede poner a uno vulnerable y en algunas cosas si le puede quitar algunas algunas situaciones por ejemplo los 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 ateos y sus hijos los que hablan en contra de Dios cae ahí eso verdad en donde en donde el señor dice que va a visitar la iniquidad mis hermanos quieren decir algo creo yo o no alguien si o no no entonces digamos el estrés puede afectar el espíritu bueno yo creo que de hecho si si lo puede afectar cual es aquel salmo donde dice me sacó del odio de la desesperación eh ahí eh si vamos a ver desesperación sería 40 42 42 si ahí hay una versión vamos a ver si lo tengo 41 y 2 pacientemente ah espera señores incluido Dios mi clamor me sacó del hoyo de la de la destrucción wow que terrible hay una hay una versión que dice me sacó del hoyo del estrés ay pero no la tengo aquí eh me sacó del hoyo del estrés aunque esa es una palabra moderna verdad que que pero hay una versión que lo puso de esa manera yo creo que el estrés le definitivamente afecta el espíritu y el alma es como todas las demás enfermedades que dijimos que afectaban alma espíritu alma espíritu pero que están más enquistadas definitivamente si ya llegaron a afectar el espíritu por eso tenemos que eh ministrar ese espíritu y por eso que vemos nosotros en el libro de Hebreos que el espíritu de los justos fue hecho perfecto incluso después de que se habían ido de esta tierra eh si mis hermanos quieren decir algo lo pueden decir en este momento hermano y si no sigamos sigamos amén por whatsapp pregunta llevo semanas enferma ya me hice cantidad de exámenes y todo está bien podrá ser una enfermedad del alma del espíritu o necesito ministrar bueno para empezar gloria a Dios que no te ha salido eh ninguna situación de la que los médicos sospecharon y te mandaron a hacer esos exámenes benditos el nombre señor porque no te ha encontrado nada ahora eh pueden haber algunos algunas quejas del cuerpo como consecuencia de situaciones en el alma yo creo que si sería muy bueno que que te acercaras con algún ministro con alguna hermana tengo entendido que es una hermana la que preguntó eh verdad entonces sería bueno que te acercaras con una sierva que haya sido delegada en la congregación a la cual asistes para que puedan orar juntas porque quizá eso es lo que deberíamos de hacer me recuerdo que esto lo tocamos también un poquito el día viernes cuando el hermano Germán hablaba de de aquel que buscó a los médicos pero no buscó al señor te asa y entonces que es importante ir y buscar al señor verdad ir a buscar al señor y también por no desechar la medicina yo no estoy diciendo que tú no has orado no estoy diciendo eso lo que estoy diciendo es que quizá deberías ya que viste que todo eso gracias a Dios no es ninguna de esas enfermedades que sospechaba entonces ahora pero te sientes mal todavía hay que ir y que oren por ti y que se vaya ese sentimiento en el nombre de Jesús mis hermanos quieren decir algo no sigamos 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 Bo Maranata dice por Facebook los pecados sexuales encarcelan el espíritu humano bueno a ver tal vez no me atrevería yo tanto a decir que lo encarcelan hermano pero si pueden contaminarlo porque algunos de los pecados sexuales algunos son pecados sexuales pero otros son catalogados dentro del grupo de iniquidades cuando vemos toda la lista de iniquidades que hay en la Biblia por ejemplo el acostarse con una cuñada el acostarse con la hermana el descubrir las nubes del padre el descubrir estos ya son iniquidades son aberraciones entonces eso es una iniquidad y la iniquidad puede afectar el espíritu tanto como encarcelarlo no sería yo la palabra que utilizaría sino que lo pueden sojuzgar y ponerlo contra la pared y aportear el vallado Manu Germán quiere decir algo si a veces se junca o se dice tan rápido esto de la inmoralidad pero tenemos que saber que la inmoralidad es una situación tan fuerte pero tan fuerte que empezó ahí arriba con los ángeles empezó la empezó la inmoralidad y es tan tremendo no hablar uno tan rápido o condenar a otro que ha caído en eso tan rápido porque la Biblia lo menciona como en Galatas 6 1 que no vaya a ser que a nosotros también nos vaya a pasar pero cuando se ve la inmoralidad se dio entre ángeles no ha respetado a nadie tanto que Pablo dice saben cómo se pelea contra la inmoralidad huyendo de ella no enfrentándola hay que huirle entonces se sabe y aquí tenía yo el texto que hablaba el apóstol Sergio Levítico 18 relaciones sexuales ilícitas y ahí está toda esa situación de iniquidades que si pueden amarrar a alguien y destruirle toda la vida si gracias hermano bueno yo creo mañana nosotros tenemos otra serie de temas siete si mal no recuerdo mañana jueves vamos a seguir hablando un poco de las enfermedades del espíritu tenemos a siete u ocho pastores invitados no me recuerdo exactamente cuántos que van a seguir con temas específicos respecto al espíritu el día viernes queremos platicar un poquitito acerca de los aspectos económicos queremos abordar el aspecto económico yo sé que tengo no es una profecía no es una profecía pero siento tengo la percepción que en poco tiempo en poco tiempo vamos a volver a la normalidad y con ello a los trabajos al transporte y todo esto pero también nos vamos a enfrentar a alguna situación de índole económica y entonces necesitamos abordar el tema desde el punto de vista bíblico ¿verdad? cómo se sucedieron las cosas para salir de una depresión económica eso va a ser el viernes mañana seguimos con el tema del espíritu y las preguntas el foro siempre aquí en la noche vamos a seguir conversando le agradezco que nos haya dejado entrar a su casa le agradezco a mis hermanos que se han tomado su tiempo sé que los horarios pueden ser distintos en Los Ángeles me imagino que es una hora atrás ¿verdad? o dos ahora en la República Federal de la Zona 18 si es la misma hora que aquí y allá en San Pedro pero gracias hermanos por tomar ese tiempo para nosotros es valioso y enriquecedor hagamos una oración y gracias también a los hermanos que nos dan de su tiempo para poder llevar a cabo esto Padre en el nombre de Jesús gracias Señor por este periodo Señor de de preguntas y respuestas en donde has venido aclarando muchas cosas yo te ruego juntamente con mis hermanos nos ponemos de acuerdo Señor nos ponemos de acuerdo para suplicarte en el nombre de Jesús que todos aquellos hermanos que están con inquietudes esas personas que tienen enfermedades que vienen del espíritu del alma en el nombre de Jesús se ha desarraigado eso hoy en el nombre poderoso por el sacrificio Señor que fue hecho en la cruz del Calvario y por esa palabra profética que está escrita que por tu llaga hemos sido curados en el nombre de Jesús extiende tu mano de poder para poder administrar Señor pues tripartitamente integralmente espiritual mi cuerpo que todo vuestro ser espiritual mi cuerpo sea conservado irreprensible para la venida del Señor gracias Padre gracias Hijo y gracias Espíritu Santo amén amén y amén Dios me los bendiga mis amados hermanos y nos vemos pronto muchas gracias Dios les bendiga un abrazo gracias 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 hermanos sanonel sucesiones ministerios y rematev presentaron una transmisión del retiro virtual 2020 año de la reconciliación desde los estudios de rematev en la ciudad de Guatemala de Guatemala